Juan Diego, ¿lo extraña a Juan Diego? Claro, ¿cómo no? Es un excelente ser humano, nos conocemos hace mucho... Con él sí nos conocemos de atrás. Vea usted, vea usted. Tú sabes, una curiosidad, J, estos pelados trabajaron conmigo. Eduard Porras y Juan Diego trabajaron conmigo. Claro. ¿En dónde? Eduard trabajó conmigo en Radio Santa Fe, ¿no? ¿Fue que trabajamos? No, señor. ¿En dónde fue que trabajamos? Yo fui practicante suyo en Radio Reloj. ¡Ah, en Radio Reloj! ¡Ay, practicante! Radio Reloj. Y acabaron de esa emisora, ¿no? Ahí fue cuando acabó.